Estamos en la locación del video de Lobo, que es por Aragón, una fábrica abandonada, completamente en ruinas, que está increíble. Se empezó a correr la voz de que necesitábamos locación y alguien de nuestro equipo le pasó al productor, que es Edgar Barrón, el dato. Entonces él mandó a alguien a ver aquí, sacó fotos, le encantó, luego él vino con el director Sergio, se enamoraron de la locación y ya decidimos que hiciera eso. Soy Sergio Tobar Velarde, soy director de cine y videos. Esa madre, bajas y caminas hacia ella. ¡Acción! En esta ocasión soy el director del videoclip Lobo, primer sencillo de bella época de Torreblanca. En este momento estamos esperando que envuelvan a una persona en una colcha para que no se lastime cuando lo arrojen a una fosa donde hay otros cadáveres. Básicamente es una historia de dos personajes solos en un mundo postapocalíptico, en el que ya no queda nada ni nadie y ellos dedican sus días únicamente por un tema de salubridad, a envolver los cuerpos y ponerlos juntos en una fosa. ¿Cómo estás? Échate como que quieres reptar hacia mí, hacia mí, hacia mí. ¿Sí? ¿Qué es el amigo? ¿De mí? ¿Te ven mucho? No, te voy a hacer. Ah, sí. Pero de un día para otro uno de los dos desaparece dejando solo a su compañero y, bueno, él emprende una búsqueda en este mundo para tratar de encontrarlo. Ha sido una chinguita porque es un video muy, muy, muy complejo, porque más que un video normal, donde repites la canción varias veces con el cantante y luego haces ahí como el armado, aquí lo que es una historia. Estamos haciendo como un cortometraje, entonces todo se tiene que cuidar, el vestuario, el arte. Nunca había estado yo en una producción tan grande y ha sido un esfuerzo inmenso de todos los involucrados que ha sido levantar un video que costaría como 240 mil pesos con menos del 10%. Porque todo el mundo está entrando por amor al arte, todo el mundo consiguió equipo prestado, todo el mundo está trabajando gratis, talento, directores, fotógrafos, etc. Si quieres hacer un video grande, solo así yo creo. El que es como el primer protagonista, que es Eric Michel, él es actor. El director, Sergio Tobar, me mostró algunas audiciones que él tenía, como para otros proyectos, de gente que él pensaba que podía dar el tipo de los chicos que están protagonizando este video, que son como dos personajes jóvenes. ¿Qué piensas? Eso es fresco. La meta que tenemos es hacer un video para cada canción. Son 10 canciones oficialmente y hay otra que es como un B-side que también va a tener video. El de Lobo tiene una fuerza especial porque es el sencillo que ya se escuchó y queremos usar el video como un acompañante del lanzamiento del disco que va a ser en septiembre. La propuesta ha sido un ejercicio muy interesante de trabajo en conjunto con Juan Manuel Torrublanca y en este mundo va... Creo que la esencia de este personaje solo, en este mundo tan apocalíptico y que además se ve en un momento climático del video enfrentado a una situación de furia, de ira absoluta, nos remite mucho a lo que la misma canción habla, que habla de los lobos, de un hombre licántropo, entonces me parece que viene muy de la mano, sin que el video sea necesariamente una traducción a imagen de la canción o de la letra. Me llamo Yannick, soy de Quebec y soy aquí para hacer la dirección de fotografía sobre el video de Torrublanca. Bueno, estamos en un lugar increíble, pienso que está difícil de no tener un plano perfecto para mí, para ayudarme, para dar lo mejor posible, como un ambiente más post apocalíptico. Hola, yo soy el abuelo, toco el bajo en Torrublanca, la verdad fue divertido, fue un día como cansado, nos agarró un solazo, estoy todo quemado, estuve ahí unos pequeños accidentes, me di en la cara, me di en las espinillas, pero estuvo padre, la verdad. ¿Qué pasó? ¿Te compromisieron abuelo? Es como de esas cosas que uno se aguanta para que quede bien el video y pues esperemos que quede muy bien. Ok, abuelo, flojito, ¿vale? Siempre es como interesante ver como el proceso de cómo se están haciendo las cosas, no sé, como que a mí no sé, no me gustaría como decir, ah, sí, están haciendo el video y yo salgo tantito y ya me voy, como que siempre es padre, pues ver como, como están, como ahorita que están acomodando todo, y ver como ponen las luces, también tratar de ayudar un poco, que a la mera hora pues no es mucho lo que uno pueda hacer, pero pues si de repente puedes ayudar en alguna cosita como, sí, no, no podría como irme así de ah, sí, que lo graben y a ver qué pasa. No, es bonito, está lindo. No, no se parece, no. De sola, 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 todo. De sola, 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 todo. De sola, 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 todo. Lo que se cruza en mi camino. De sola, 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 todo. El corte, indudablemente hay poesía en esta imagen Muy contento, y me doy cuenta que no fue lo que dijeron Hay 32, 33 cachivaches y a ver qué hacemos Me queda claro que se tomaron una chinga muy cabrona Y les agradezco mucho ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Emilio! ¡Está bueno! ¡Ándale! ¡Bien! Hola, mi nombre es Isaac Basulto Soy asistente de dirección y coordinador de producción En este momento estamos desarrollando la secuencia de la feria El personaje principal, que es Yannick, viene de un mundo apocalíptico Y se encuentra en la feria, un mundo lleno de luces Y de color Los personajes que él encuentra y confronta en este lugar Son algunos los mismos que encuentra muertos en el mundo apocalíptico Aquí también viene con la esperanza de encontrarse con Yannick Y lo persigue y lo persigue, pero fracasa en su intento, en su búsqueda Vamos a los carros, vente Te vas a destrozar, Emilio ¿Cuántos son? Hola, soy Octavio Maqueto, soy músico Y estoy aquí apoyando a los cuates de Torre Blanca El vídeo perdido no se sube a nada, ¿no? No está ni cómodo Pues se subió al corrupción, pero como trajado Ah, ok, ok, ok El vídeo está muy padre, está en una onda retrofuturista Yo lo pienso un poco como el steampunk Es como sacar cosas atemporales en un mundo mágico, en un mundo ficticio Entonces, digo, es mucha espera Mucha espera, yo soy personaje secundario Entonces, espero que platico con la pandilla Está bonito, está bonito El vídeo, el cine, la actuación Me llaman la atención Entonces, siempre que puedo estar participando en alguna otra Lo hago y con mucho gusto Así que, quien quiera invitarme, ahí está Estamos preparando la casita para el tiro de noche Pero está lloviendo un poco, no mucho Pero como no me quiero enfermar porque estoy un poco afónico Pues me protejo con un poncho que rescate reciclado ¿Puedes ver atrás? Mira, grábalo ¿Ya lo tienes? Ya Si llegara Robbie Williams a tu casa ¿Puedes la sacara así? ¿Vale? No, pero yo no A mí no me gusta ¿La pidieron más? Más suavecito el paneo, por favor ¿Puedes tapar el oído? Más fuerte, más fuerte, más fuerte ¿Puedes tapar el oído? O sea, realmente él se va a echar encima de mí A simular que me muerde Y yo pondré cara de que Me invitaron a participar en el video de Lobo de Torreblanca Porque, bueno, soy amigo de la banda Particularmente de Juan Manuel Estaba yo en el primer día de filmación Acompañando como reportero Para relatar acerca del proceso de filmación Y se me invitó a participar como policía vigilante Lo hago con mucho gusto como todo mundo acá Que lo está haciendo por el gusto de ayudar a la banda Entonces, aunque el gorrito me queda apretado Creo que podemos caracterizarme muy bien Para lucir como un verdadero policía digno de este video Yo soy el mejor, yo soy el que mejor luce Sobre todo porque no parezco policía Si pareciera policía, luciría todavía mejor ¿Qué dije? Todo este esfuerzo representa como 6 segundos en el videoclip 6 segundos muy bien invertidos y muy disfrutados además ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Pero la noche, pero la noche